...en crossings, and calls only at designated areas. Siempre tenga cuidado con un segundo tren que viene. Obedezca todas las señales de advertencia localizado en los pasos de peatones y crucen solamente en las áreas designadas. Personnel, or ambassador, por favor, informe cuestiones de seguridad de inmediato a su conductor, personal de seguridad, o el embajador de Sunrail. ...are near the tracks, and cross only at designated areas. Be smart, be safe. Sunrail se preocupa por su seguridad. Por favor de no caminar o jugar cerca a los carines, y cruce solo en áreas designadas. Sea inteligente, sea seguro. Sunrail se preocupa por su seguridad. Por favor, obedezca todas las señales al cruzar el entero caril, y siempre esté buscando por un segundo tren que pueda venir de cualquier dirección. Sea inteligente, sea seguro.